El día jueves se dio apertura el comedor, un comedor infantil, una obra muy anhelada para las salas de Lactario 2 y Maternal 1. Allí acceden con su familia a dar el almuerzo y también vienen a tomar su leche en el desayuno inmediato. Con la pandemia ya las familias no entraban a las salas y esta es una gran comodidad no solamente para los niños, sino también para el personal no docente porque tienen un acceso directo al comedor y también tenemos un acceso hacia el exterior donde acceden las familias. Esto se suma a obras de refacción en la zona de la cocina. Sí, la cocina también está ahí en los últimos detalles, una obra muy esperada. Teníamos una cocina bastante deteriorada, vieja, y bueno, esta es una obra que estamos esperando y en estos días también la vamos a inaugurar, aunque ya a partir del jueves del primero se amplió el menú a toda la sala y se dio de comer por primera vez a los lactarios porque las familias traían sus viandas y ahora ya lo elabora el personal del servicio de alimentación del Jardín Maternal. ¿Qué plazos para la finalización completa de la cocina? Supongo que estamos en los últimos detalles como bajo mesada y muebles, pero ya estaría en esta semana o en la próxima. ¿También se están realizando, Silvia, tareas de pintura de algunos sectores del jardín? Sí, pintura todo exterior, exterior externo, en los patios y exterior hacia afuera, que también estaba deteriorada. Nos han arreglado todo lo que es jardinería, los árboles, los techos. O sea, estamos, gracias a Dios, con un jardín renovado.